Paola, gracias. También hablamos con Xiomara Balanta, otra nueva magistrada de la Jurisdicción Especial de Paz. José Marulanda dialogó con ella en la Universidad de San Buenaventura, donde es profesora. ¿Qué plantea la doctora Balanta, José? Buenas tardes. Estefany, muy buenas tardes para usted y todos los televidentes de Pacífico Noticias. Así es, hablamos con Xiomara Cecilia Balanta, la caleña elegida para ser magistrada de la Jurisdicción Especial para la Paz. Una mujer con una hoja de vida intachable, con muchos títulos profesionales, entre ellos el que hoy está concursando para ser doctora en la Universidad del Rey Juan Carlos en España. Este es el perfil de Xiomara Cecilia Balanta. Yo soy abogada, egresada de la Universidad de San Buenaventura, Cali. Tuve la oportunidad de ser seleccionada con una beca para ir a cursar unos estudios de maestría en Derechos Humanos y en Democracia en América Latina, en la Universidad Andina Simón Bolívar, en Quito, Ecuador. Luego tuve la oportunidad de regresar al país, fui galardonada con una segunda beca, hice un premáster en Derecho en la Universidad de Boston. Luego de estar en la Universidad de Boston, tuve la posibilidad de irme para la Universidad de Notre Dame. Estudié un máster en Derecho Internacional con énfasis en Derechos Humanos en la Universidad de Notre Dame en los Estados Unidos. Luego de estar allá, me fui para la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Fui pasante de la Corte Interamericana, visitante profesional en la Corte y luego regreso nuevamente al país y me vinculo con organizaciones sociales de base. Siomara Cecilia Balanta habló de los retos que significa ser parte de la Jurisdicción Especial para la Paz en Colombia. Estoy muy complacida de poder integrar la Jurisdicción Especial para la Paz, me siento muy contenta de poder impartir justicia, administrar justicia, pero con un enfoque diferencial. Ante los distintos ataques o críticas que se ha hecho a la selección de estos magistrados, Siomara Cecilia Balanta solió defender el criterio de selección y dijo que los elegidos todos tienen derecho a ser parte porque son constitucionalistas, son penalistas, son personas que han hecho parte de la academia y tienen todo el perfil para ser parte de la Jurisdicción Especial para la Paz. Creo que fue un proceso transparente que brindó garantías a todas las personas que se postularon y que tenían unas excelentes hojas de vida. Creo que es la selección más multicultural y plural que ha tenido Colombia. Es un momento histórico, por primera vez en la historia del país las personas afrodescendientes indígenas tuvimos la posibilidad de mostrar nuestras capacidades académicas, profesionales, es decir, las mujeres afrodescendientes indígenas estamos totalmente preparadas, no solamente académicas, sino profesionalmente para poder ingresar a una alta corte. Aunque la magistrada de la Jurisdicción Especial para la Paz, Siomara Cecilia Balanta Escaleña, todas sus familias del norte del departamento del Cauca, de Puerto Tejada, de Padilla, de Huachené, en fin, su familia es la que ha ayudado a que esta mujer hoy integre uno de los tribunales más importantes de esta nueva Jurisdicción Especial para la Paz y dice ella que por su familia seguirá adelante en la búsqueda de impartir justicia en el país. Estefanny Stodez de aquí, de la Universidad San Buenaventura, en Cali. Sigue usted con más información en Pacífico Noticias, donde nuestro camino es la verdad. Gracias, José. Gracias, José.